En participación ciudadana del Ministerio de Seguridad, trabajamos en hacer partes para la ciudadanía, en todo lo relacionado a la convivencia pacífica. En estos pocos meses se avanzó muchísimo en lo que es capicería a primer nivel. Estamos para dar una opción al ciudadano. La idea es encontrar espacios de desarrollo. Queremos que las actividades y las opciones para la gente generan situaciones de bienestar y el bienestar trabaja en contra de la violencia. Se formó un grupo hermoso y la verdad que lograron muy buenos resultados con todo lo que es tapicería. Ellos tienen sus logros ya. Los felicito mucho. ¡Gracias!